Integrante de la pandilla Marilyn, realizó sus primeros trabajos para el cine a principios de la década de 1940. Se destacó principalmente como actriz cómica integrando los elencos de ciclos televisivos como Telecómicos y Operación Yaya. Trabajó junto a Emma Gramatica en una temporada en el Teatro Astral. En radio actuó como partener femenina del programa La Caravana del Buen Humor junto a los cinco grandes del buen humor que tuvo una duración desde 1950 hasta 1964. Sus últimos trabajos fueron para programas de TV y se retiró en 1974.